Acá te mostramos un poquito de todas las barritas que podés encontrar en nuestra dietética, barritas proteicas de Plenny, de Ena, algunas barritas de quinoa con chocolate, sin azúcar endulzadas con jugo de pera, barritas para celíacos, barritas proteicas de Kibar, barritas sin azúcar de Plenny, las muy muy completas de íntegra y toda toda la variedad. También entró este nuevo producto que es un batido proteico con 20 gramos de proteína de Laboratorio Ena, que es súper buscado, nos lo piden un montón. Este sobrecito te rinde para un vaso proteico para mezclar en tu shaker y está a un súper precio. Y como novedad, este nuevo producto de Day by Day, un alfajor proteico, escucharon bien, tiene un montón de proteína y además es súper súper rico, relleno de dulce de leche y con todo lo que necesitas para tu alimentación saludable. Bueno, nuevo unboxing de la dietética. Miren estos maníes en vaina, qué lindos. Y llegó de todo. Tenemos mix de frutos secos sin pasas, con pasas y maní, el hibiscus. Ay, chicos, lo que vale esta bolsita. Dos cajas de ciruelas y acá tenemos un montón de cosas más que estaban esperando hace un montón. Levadura de queso, levadura natural, aceite de coco para la tos. Miel con aceite de carpincho, no saben lo bien que te hace. Pasta de maní, té, matcha. También tenemos por acá un revitalizador viril. También tenemos las cápsulas de potasio y el magnesio en polvo que nos pedían un montón. Además, también trajimos magnesio en cápsulas y de esta otra marca también. Tenemos los bidones de 5 litros de vinagre para lavar, para la ropa, para limpiar, para sacar el cerro del baño, para lo que quieras. Y todas estas cajas y bolsas para abrir. Dijeron que queremos el magnesio de Natier, así que cumplimos en 50 cápsulas o en polvo. Esto es citrato de magnesio. También nos pidieron las cápsulas de potasio. Esto es solo potasio, 50 cápsulas. Y también trajimos de Natier el aceite de orégano que siempre se llevan un montón y lo vuelven a buscar. Por otro lado, volvió a ingresar la espirulina bogado en comprimidos. El colágeno con vitamina C en polvo. También el colágeno con coenzima Q10 en polvo. Y este combinado de magnesio de Original Green que tiene varios tipos de magnesio juntos. Seguimos con los suplementos cúrcuma y pimienta negra en cápsulas re fáciles de tomar. O si no también moringa con arginina. Si tenés colesterol y triglicéridos altos, fito-chia caps, que es aceite de omega 3 con fitoesteroles. Y si solo necesitas el omega 3 y nada más, puede ser de fuente vegetal de chía o de fuente animal de pescado. También tenemos colágeno con magnesio combinado, multivitamínicos y toda la línea de Lafarmen y Geonat. Cartílago tiburón para los huesos. Magnesio para articulaciones. Cápsulas relajantes. Colageína o colágeno si ya pasaste los 40. Ginkgoviloba para los dolores de oído. También para los problemas de la memoria. Y con ginseng que es energizante. Probióticos también de Geonat. Ideales si estás tomando antibióticos o si saliste de alguna infección. O si no también la versión en gotas del laboratorio Kyoshin. Vamos a hacer un poco de unboxing de trabajo. Acá yo ya estuve guardando cosas como el extracto de vainilla y otras mermeladas. Tengo más mermeladas, galletitas, agua de fideos. Hay acá el alfajores. Y hay cremeje sin gluten. Y a ver, allá tengo más cajas. Acá tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco más para abrir. Acá había otra chiquita con más mermeladas. Esta es toda pasta de paní. Hay otra más pesada. Esto es todo dulce de leche sin azúcar. Bueno, acá tenemos unos cubanitos, alfajores, chocolates, fideos de legumbres, de porotos, de alveja. Acá hay un mix de todo. Acá hay salsa tonkatsu, galletitas veganas integrales, saladas, snacks de garbanzo, más galletitas. Acá tenemos chucrut. También debe haber kimchi, barritas íntegra. De todo. Acá tenemos chucrut, barritas íntegra, barritas íntegra, barritas íntegra. Acá tenemos chucrut, barritas íntegra, barritas íntegra, barritas íntegra, barritas íntegra, barritas íntegra.